El es para loco de, el es para fura, papá es mío, el es para loco de, el es para fura, Tere mina mina, tere, locote, Tere mina mina, tere, locote, locote, Tere mina mina, El es para los góteles, para los góteles, para los góteles, para los góteles. El es para los góteles, para los góteles, para los góteles. El es para los góteles, para los góteles.